Un pueblo que quizás le fallamos a cada instante, pero como su nombre es santo, él habita, él habita donde se ofrenda santidad. Amén, porque no tiene que ser compatible. Cuando su espíritu que es santo viene y baja y toca esos corazones, es porque quiere recibir la santidad de parte de usted y de mí. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, denle una fiesta de palos al Señor del Cielo, al Espíritu Santo que está en este lugar. Reverenciamos su santidad, su presencia. Amén. Gloria a Cristo. Y así como estamos, hermanos, ahí de pie, abra su Biblia en el libro de Gálatas. Capítulo 1. Capítulo 1 de Gálatas. Gloria a Cristo, que no se hace la alabanza. Gloria a Dios. La presencia del Señor está acá en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Siga reverenciando su presencia, siga reverenciando su presencia. En el libro de Gálatas 1. Vamos a estar leyendo del 6 al 10. Gálatas 1 del 6 al 10. Amén. Amén. Aleluya. Gálatas 1 del 6 al 10. Gloria a Dios. Amén. Está enseguida de Corintios, de segunda de Corintios. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Amén. Y vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y a su santa presencia, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Tiene su rostro. Cierre sus ojos. Pero abra su corazón y guárdese esta palabra. Bendito Dios, amado Rey, Padre Celestial. Que va Dios de los ejércitos en esta hora, mi Dios amado Señor. En el nombre, es sobre todo el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre Celestial. Por esta oportunidad, Señor Padre, que me da de ser el portador de tu palabra, Señor. En esta hora, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, el respaldo, mi Dios. Te pido, Padre Celestial, que tomes control de mi vida, Padre. Que tome control de mis labios, Espíritu Santo. Y que fluya tu palabra de verdad. Para que restaure, para que libere, para que transforme, para que levante, mi Dios amado, Señor, Padre Celestial. Para que, también, Señor Padre bendito, consuele, mi Dios amado. Para eso es tu gloriosa palabra, Señor. Alimenta nuestra alma, Señor Padre, que está sedienta y hambrienta de tu palabra, mi Dios amado, Señor. No permita, Padre, que este siervo inútil, Señor, le quite o le agregue, mi Dios amado, Señor. No permita que contamine, Señor, este mensaje, Señor Padre Celestial. Que hemos leído tu palabra, pero, Señor, queremos la interpretación de lo alto, mi Dios amado, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor Padre, tomando control de mis labios, mi Dios amado, Señor. Que esta palabra fluya, mi Dios Padre, para ser restaurados, para ser edificados, para firmarnos cada día más, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, reprenda todo lo que no es de su agrado. Todo cansancio, mi Dios, todo espíritu de sueño, Padre, se va afuera por el poder de tu palabra, mi Dios. Ayúdenme, Padre Celestial, Padre, para recibir primeramente yo esta palabra, mi Dios. Y enseguida, Señor Padre, que tu pueblo sea lleno, Señor Padre, de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Díganle al que está a su lado, hay un solo evangelio, no dos, ni tres. Hay un solo evangelio, gloria a Dios. Ocupe su lugar, amado hermano, y guarde la reverencia todavía, porque el Señor aquí está en tu nombre. Amén. Aleluya. Esta carta, hermanos, que Pablo envía a Galacia, a los hermanos de Galatas, de Galacia, llamados los Galatas. Dice Pablo, estoy maravillado. De que tan pronto, os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hermano, los de Galacia, o los Galatas, recibieron tal y como es la palabra, que ahora ya no se vivía por la ley, sino por la gracia. Pero había un residuo, o había una raíz todavía, que quería brotar de la ley. Y empezaron a hablar los judíos. Iban atrás de Pablo. Esperaban que Pablo terminara la predicación del evangelio. Y llegaban los judíos con un evangelio diferente. Y les decían, es cierto lo que Pablo les dice. Pero necesitan también sin coincidarse. Y era lo que estaba agregado. Era lo que estaba, además, en el evangelio de la gracia. Y empieza Pablo a exhortarles, a decirles, que el evangelio es uno solo. Y no estemos, hermanos, pensando que tal vez serán muy, muy cerrados. Porque hoy en día, mis amados hermanos, ¿cómo están las iglesias? ¿Cómo están las congregaciones? Con un montón de evangelios dentro. Uno, miran que, como alguien lo hizo, ellos también lo pueden hacer. Como alguien celebra, o como el mundo celebra, la iglesia también puede celebrar. Y al cabo, nomás aquí, tranquilo, entre nosotros. Eso es un evangelio diferente. Amén. Eso es un evangelio diferente. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llega con un evangelio diferente? Cuando alguien llega, queriéndose ganar las almas, solapando el pecado. Déjeme decirle que había un hombre que entró a una tienda y ese hombre empezó a mirar puras telas. Se vendían telas en esa tienda. Y nomás había telas negras y blancas. Y ese hombre le dice al que está ahí de trabajador, le dice, oye, necesito una tela amarilla. Dice, no hay, no tenemos. Solamente negras y blancas. ¿Y dónde está el manager? ¿Dónde está el dueño? Dice, no, no hay manager, está un dueño. Llámalo. Él le dice, ¿sabes que yo necesito una tela amarilla? Y le dice el dueño, venga para acá. Lo saca de la tienda y le dice, ¿cómo dice ahí? Había un letrero grande en esa tienda que decía, se venden solamente telas negras y blancas. Se metió en un lugar equivocado. Eso, hermano, con esto quiero que entendamos que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. ¿Queremos vivir este evangelio? Sí, sí o no, no. Porque aquí, hermano, esto no tiene variación. La palabra de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, que sigue firme, que es lo mismo. Por eso dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En el mundo salen y entran modas. A cada rato y pasan modas. Entran y salen y pasan modas. La palabra no cambia. Pecado es pecado. Santidad es santidad. Y Pablo estaba preocupadísimo por esos judíos que andaban predicando un evangelio diferente. Pero el 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. y de los desde Galacia se vino hasta Houston. Porque qué pervertidos están ahorita ya los supuestos cristianos celebrando toda clase de fiesta mundana, toda clase de fiesta pagana. ¿Me asusta? No, no me asusta. porque está escrito está escrito que entraría que entraría dentro de la iglesia una apostasía. Han apostatado de la fe de Cristo. Amén. Han apostatado de la fe porque les dice mismo Pablo o gálatas insensatos habiendo empezado en el espíritu han terminado en la carne. ¿Cuántas iglesias no se sentían o más llegaba usted y la unción fluía? Porque había santidad, se respiraba santidad. Pero como se han desesperado que Cristo no llega, han metido cuanta cosa, como dijo el Señor tarda. El Señor tarda en llegar. Han metido cuanta cosa, hermano. Y es ahí donde empiezan a perturbar, a confundir aquel débil, donde empiezan a confundir aquel que quiere aprender a caminar en el Evangelio. Por eso, hermano, que no se le haga extraño cuando usted vea una congregación íntegra porque hoy es el mero tiempo de que ya la congregación parte del pueblo que somos usted y yo y como lo hay en cada lugar, cada congregación, estemos íntegros en santidad para Cristo. Hermano, pero ¿cómo yo voy a ser santo? ¿Cómo yo no entiendo cómo recibir yo la santidad? Jesucristo es santo. Viva con Él y aprende a ser santo. Viva con Él, duerma con Él, despierte con Él y ahí está la santidad. Ahí está la santidad. ¿Pero qué pasa cuando nos acostamos enojados? Nos vamos a la casa enojados no sé con quién. Y eso no es el problema. El problema es que si así enojado Dios te llama a cuentas o si así enojado llega a venir el Señor ¿te vas o te quedas? Medítenlo. Medítenlo un rato. Entonces hermanos quizás está muy trillado quizás está muy mencionado que estemos parando que ya necesitamos parar de jugar al hermanito o a la iglesita. Porque déjeme decir que el diablo no está jugando con usted. El diablo no está jugando con usted. El diablo no juega con usted. Los que le sirven al diablo cuando al diablo ya no le sirven ¿qué hace con ellos? Los desecha. Los desecha porque ya no le sirven ya no le son útiles. Y cuánta misericordia de parte de Cristo estamos recibiendo porque aún somos inútiles para Él. Estamos recibiendo todavía misericordia extra. ¿Cuándo vamos a decir que hay un solo evangelio que hay una sola palabra que la que hay que obedecer? Y no se confunda es que allá dicen esto es que allá dicen lo otro no enfóquese en qué dice Cristo para usted. Amén. Yo le traigo un deseo oído pero de qué ella va a servir. No ustedes por eso les doy la cita abra la cita escudriñen las escrituras escudriñen las escrituras porque vienen muchos con ideas diferentes por decirlo de alguna manera con ideas diferentes pero no son ideas es algo que le quieren agregar al evangelio cuando el evangelio es suficiente y no le sobra y no le falta porque esta es la verdadera palabra de Dios. Amén. Damos gloria a Dios por las experiencias de hoy y eso que le pasó a nuestro hermano Pedro es lo que le quieren agregar al evangelio y eso no se puede no se puede hacer al evangelio no está corto ni está largo es lo suficiente que dijo Dios con esto es suficiente es lo primordial para que lo obedezcan para que lo vivan para que lo practiquen para que busquen la santidad y un día estemos juntos en las bodas del portero para que ustedes sean mi novia y Jesucristo sea el novio y hacer la boda Amén. Pero hermano quizá podemos contar con los dedos los matrimonios que se casan sin amarse son contados con los dedos los matrimonios que se casan sin amarse como que relación tiene usted con Cristo le ama porque él los amó primero entonces ese amor hermano tiene que vistearse su amor y el amor de nosotros déjeme decir una cosa el amor mío se acaba el amor el amor mío se acaba el amor mío hace diferencias el amor mío tiene límites pero el amor de Dios todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta y nunca deja de ser ese es el amor de Cristo ahora para que lo dice lo expresa y lo hace de esa manera para que usted y yo lo vivamos sal y como él quiere que lo vivamos el amor nunca deja de ser más sin embargo dicen ah fíjate que pues Sergio ya no me visita posiblemente se acabó el amor por esa visita fíjate que el hermano Sergio a lo mejor ya no me llama tan seguido pues a lo mejor se acabó el amor pero Cristo el amor de Cristo vigente 24 7 y por la eternidad por si fuere poco entonces que estamos haciendo nosotros amados hermanos nosotros debemos de defender el evangelio pero no aprendiendo la biblia de Génesis a Apocalipsis no el evangelio se tiene que defender con nuestro testimonio con nuestro como lo vamos viviendo nosotros oh pero si nos encuentran por ahí y nos dicen hey que paso no que eres cristiano ah no no pasa nada eso no es pecado a ver dime muéstrame la biblia no no es para que tú digas y te pongas en ese plan muéstrame la biblia si estás pecando la biblia no va a señalarte exactamente de que te estás pecando sino que la conciencia que no estás amando a Dios con toda tu mente con toda tu fuerza y con todo tu corazón y no se diga tu prójimo desde ahí estás pecando pero no lo vemos de esa manera no lo vemos de esa manera porque desafortunadamente todavía existe las personas como los fariseos todos están mal menos yo y ese es un error muy grande ese es un error muy grande porque si en alguien quieres ver la perfección déjame decirte que es en ti mismo en ti mismo porque quieres ver la perfección en el frente y tú como estás quieres ver la santidad en el de enfrente y tú como estás es un evangelio solamente un evangelio que es el evangelio poder de Dios para salvación a todo quien en él cree que es el evangelio es el testimonio y las virtudes y los milagros de Jesucristo ese es el evangelio lo podemos cambiar o podemos hallar algo mejor o podemos hallar algo que le falta en ninguna manera pero por qué suceden estas cosas por lo débil y que en veces andamos yo creo que no es malo ver esta novela y fíjate ya los primeros capítulos olvídate si está buena si está buena bueno ya no más la final hombre es lo que quería ver como quiero no le voy a ni uno de los dos pero lo quiero ver y anuncian a ver hermanos el versículo de la iglesia hebreos 12 14 y otros dicen Mateo 5 6 pero cuánto quedó el equipo con el otro ah no esto y esto y en el tercer tiempo en el cuarto tiempo y en cuanto tiempo hermanos eso no es el evangelio eso no es el evangelio es una distracción y un un engaño un entretenimiento que el diablo ha puesto para desviarnos ahora eso es lo mismo que los judíos estaban haciendo en Galacia hey necesitas circuncidarte o sea no le creas tanto a la gracia todavía Moisés cuando Moisés había que hacer esto había que hacer lo otro porque no lo hacen y sacan la escritura mira lo que decía Moisés si si eso decía Moisés pero que dice Cristo que es el mayor aleluya que dice Cristo que es el mayor da de gracia lo que de gracia has recibido y recordemos siempre hermanos hermanos que la abundancia del corazón habla la boca que hay en tu corazón un evangelio misteado un evangelio perturbado un evangelio que agarraste de aquí de allá pero menos de la palabra un evangelio limpio que hay en tu corazón obvio y se supone se tiene que suponer que tiene que haber un evangelio limpio para ir creciendo conforme a lo que dice Dios puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe si pero mira el hermano mira la hermana mira aquí mira allá mira esto mira lo otro nadie nadie va a hacer nada por ti más que la sangre de Cristo que te redime de todo pecado entonces que es lo que necesitamos hacer hermanos enfocarnos realmente en lo que es la verdadera palabra oye pero aquellos dicen esto y aquellos dicen lo otro que lo digan que dice Cristo sin santidad nadie verá al Señor oye pero mira que acá hay esto y acá el otro espérate sin fe es imposible agradar a Dios donde está tu fe donde la empleas a veces desafortunadamente y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho varias veces afortunadamente nuestra fe no la hacemos útil para nosotros sino para el de enfrente ay que necesita esto ay no acércate a Cristo mira Cristo es la solución y Cristo aquí Cristo allá y Cristo allá y cuando tú estás en esa situación no te acuerdas de Cristo ¿por qué? ¿por qué no te acuerdas de Cristo? porque te ha perturbado esa mente de que no estás viviendo un verdadero evangelio no estás viviendo un evangelio limpio y puro que es el de Cristo amén hay muchos que entran a perturbar dicen y sí sí porque en diciembre entran como en etapas primavera verano otoño invierno así ya están las congregaciones viene enero y empiezan a hacer planes o empiezan a estar llorando porque lo que gastaron en diciembre que no debieron haber gastado porque se fueron a celebrar fiestas paganas entraron en una época de que todo mundo va anda peleando los regalos que el viernes en negro y allá va todo eso es en noviembre principios de diciembre en enero todo lo que compró ya no está en su casa si no está en el poncha está en la bodega porque ya no le sirvió lo único que quería era usted era llamar la atención de estar ahí en la bola y el evangelio guardadito ahí parado oh no hermano por eso entra la apostasía porque nos vamos entre las corrientes del mundo ay pues usted para todo eso es pecado pero no para mí yo no hice la palabra yo no la inspiré la inspiró Dios y lo tengo que probar segundo de Timoteo 3.16 lo que pasa que somos atalayas somos atalayas somos vigilantes pero a veces ni a eso llegamos porque a veces no somos atalayas ni para nosotros mismos y tú me vienes a decir eso no te miren también allá bueno es que allá no es malo ay nomás donde ando yo no si va a apretar el mecate que aprete parejo amén amén y hay hermanos y los voy a decir así porque yo no soy quien para calificar o descalificar hay hermanos que ni hacen leña ni prestan lacha santo cierto cierto porque como ellos andan torcidos no les importa que los demás estén igual amén cierto no les importa y el evangelio al que fuiste llamado a predicar las nuevas desalvaciones a proclamar pues es que en veces hermanos dice en Isaías que en veces nos convertimos o nos compara como los perros muros todos soñalientos sin ganas de ladrar pero sabe por qué hermano sabe por qué por qué piensa usted que un perro no le ladra a usted por perezoso o porque no le interesa lo que usted entre a hacer a la casa donde vive el perro ese así nos llama el señor en Isaías perros muros dos soñalientos no pueden ni ladrar porque no anunciamos el evangelio no anunciamos el evangelio y recordemos que dice apocalipsis que los perros no heredarán el reino de los cielos entonces ¿cómo quiere ser usted hermano? hacedor de la palabra o solapando todo ahí se va que al cabo Cristo se va a encargar y tú ¿cuándo te encargas de lo tuyo? el señor ya se encargó de venir a pagar el precio en la cruz del calvario tú ¿cuándo te vas a encargar de hacer tu parte? acordémonos hermanos que si todo lo hace Dios no hubiera ese sacrificio o si todo lo hiciera el hombre ¿para qué venía Cristo? cincuenta y cincuenta y se completa el cien cincuenta y cincuenta y se completa el cien ¿cuánto cree que lleva haciendo usted? el treinta treinta y cinco cuarenta porque el tiempo está por terminarse el tiempo está por terminarse y no necesitamos no evadir la palabra la palabra es la que nos limpia es la que nos levanta y es la que nos informa es la que nos hace nacer de nuevo y que estamos haciendo con la palabra porque hay gente hay gente que se la sabe desde Génesis hasta Apocalipsis pero no obedece ni un solo versículo mil cien ochenta y siete capítulos tiene la Biblia en los sesenta y seis libros y el libro de Génesis tiene mil quinientos treinta versículos imagínese toda la Biblia se la saben de Génesis hasta Apocalipsis pero un versículo no les conmueve el más el versículo más chico de la Biblia ¿cuál es? Jesús lloró y el más triste el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego en ese lago de fuego y no recomiendo que quiera conocer porque los primeros visitantes es la bestia y el falso profeta el falso profeta y enseguida estarán más habitantes ahí el diablo sus demonios y todos los que le creyeron todos los que perturbaron el evangelio allá van si no se arrepienten todos los que contaminaron el evangelio con esas fiestas paganas porque a Dios no se le olvida nada recordando que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto vinieron los amalecitas a intervenir a estorbar ¿cómo se le va a ir a Faraón? no, no este pueblo no puede ser libre dijo Jesús quítate quítate este pueblo va a ser libre por mi poder cuando los hizo cruzar el mar que dividió en dos y cruzó después dijo ahora sí te toca a ti a los amalecitas matame todo lo que se mueva mujeres hombres niños ancianos animales es más hasta los niños de pecho por haber estorbado a la liberación de Israel saliendo de Egipto todos los que están ahí con un evangelio diferente hermano pónganse ausados ahí porque los amalecitas perecieron los amalecitas perecieron por haber estorbado la liberación de Israel cuanto más aquel que es tropiezo para un cristiano mejor le sería atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar es lo que dice la escritura no lo digo yo entonces cuidado hermanos cuando estamos creyéndole a todo mundo es bonito aprender es bonito escuchar pero lo más hermoso es escurriñar porque yo te puedo endulzar el oído como te digo y viene otro y te lo endulza más bonito y el otro y el otro y todos empiezan a endulzarte el oído de lo mejor y obvio te vas a ir con el que más te gusta no me gusta como habla él me gusta como lo que dice él oh pero que dice Cristo eso es lo más importante eso es lo más importante porque a Saúl Saúl desobedeció y no hubo perdón de parte de Jehová para él lloró y estuvo continuo con Samuel ven conmigo para yo adorar a Jehová yo no voy contigo a adorar a Jehová porque Jehová ya te desechó y ahora tiene un siervo mejor que tú ya tiene un rey mejor que tú entonces no se crea no se crea que porque usted canta muy bonito nadie lo va a suplir Dios tiene quien lo supla no se crea que porque predica muy bonito Dios tiene quien lo supla no se crea que porque usted evangeliza de lo mejor Dios tiene alguien quien lo supla triste para nosotros que no encontramos a quien supla a Cristo porque no lo ha hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y ese nombre es sobre todo nombre y se llama Cristo Jesús de Nazaret a él ahondra la gloria el honor y la alabanza con los siglos de los siglos entonces esta palabra es mismo Cristo vamos a leer San Juan 1 que dice San Juan 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho hasta ahí le dejamos ¿quién puede suplir eso? el verbo se hizo carne ¿quién es el verbo? Jesús ¿en qué se ha convertido hermano? en la palabra ¿cuál palabra? la limpia y pura la que transforma la que levanta la que perdona ahora aquí hermano no tiene punto de variación esta palabra y no va a tener nunca nunca ni jota ni tilde pasará hasta que se cumpla todo y se tiene que cumplir todo al pie de la letra así como está escrito veamos el 8 mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado sea anatema anatema quiere decir maldito estamos siempre en el mismo hermanos Gálatas 1 leímos el 8 mas si aún nosotros mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean anatema sean maldito sea maldito no cabe no cabe otra palabra en esta no cabe otro evangelio igual que este está uno pero no es evangelio quieren competir con el evangelio pero quien puede competir contra Cristo venció la muerte venció al diablo venció todo él es la deidad quien más la tiene solamente él hay un libro que se llama el Corán que dice todo lo contrario a lo que dice Cristo y no ha podido triunfar mas esta palabra va cada día de victoria en victoria de triunfo en triunfo y de gloria en gloria ese es el evangelio de Cristo ese es el evangelio de Cristo y no hay a nadie se le permite que venga con otro evangelio diferente a nadie el alma que pecare esa morirá pero Dios es amor si es amor pero también es fuego consumidor pero Dios es amor pero también tiene características de ira de enojo y de juicio y un día estarás delante de mí dice el Señor un día estarás delante de mí y ahí es donde vamos a arreglar cuentas que evangelio vivías que evangelio predicabas como trataste el evangelio como trataste el evangelio hermanos he escuchado y a mi me ha pasado en lo personal yo cuando empezaba y quería leer la Biblia porque quería aprender pero lo hacía en mi fuerza no lo hacía con la dirección de Cristo ni con la dirección del Espíritu Santo yo me enfocaba me enfocaba y me enfocaba y me enfocaba tanto que me enfocaba que a los dos minutos me quedaba dormido así es ahora para que yo me enfocaba en aprender tanto porque escuchaba escuchaba ahí en mi pueblo más delantito está un pastor que para cuando usted diga una cita o busque una cita que él le dé en la Biblia él le dice cien de memoria libro capítulo versículo tiene ese don gloria a Dios por ello pero yo para que me enfocaba para ser igual que los demás saber conocer dijo Dios primero vive lo que des primero vívelo y luego apréndelo disfruta este manjar y luego te oye otro porque cada palabra cada versículo es un manjar para los dos anoche nos gozábamos con la palabra y yo le dije esta palabra para mí no es dura esta palabra para mí no no me daña esta palabra yo la veo hermosa yo no la veo fuerte la veo hermosa esta palabra esta palabra yo la veo hermosa y siempre la voy a ver así aunque diga que yo soy un pecador y voy a ir al infierno va a ser hermosa siempre esta palabra porque aquí no hay consentimiento ni sin razones para nadie señor yo sé que si me voy aquí quien va a predicar tengo quien lo haga y mejor que tú oh pero señor en la alabanza ahí no no comienzan el culto sin que no empiece la alabanza váyanse los que se quieran ir y yo vengo mando a los ángeles para que tomen la alabanza amén siempre Dios se va a suplir tiene suplente siempre Dios se provee de algo amén entonces que no estemos que no estemos haciendo de las de nosotros porque eso en Cristo no cabe en Cristo no cabe la palabra está establecida y no se puede cambiar no se puede agregar y no se puede quitar hay de aquel que le quite o hay de aquel que le ponga yo también lo quitaré del libro de la vida en aquel día entonces hermanos hay que limitarnos a obedecer tal y como está aquí hermanos y dice Pablo no es que haya otro evangelio no es que haya otro Cristo es que andan perturbando andan perturbando cuántos salieron salió uno de Puerto Rico y murió diciendo que era el Cristo y murió salió otro de Colombia y murió y lo enterraron en una caja de cristal porque se hacía llamar el Cristo murió Cristo no está muerto él está vivo y está y está sus ojos sobre su vida sobre la mía los 24 7 los 3 65 del año habrá algo que le podamos esconder a Dios en ninguna manera en ninguna manera vamos a leer el 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos os predican diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema otra vez sea maldito sea maldito porque se enfoca aquí fíjese en el 8 y en el 9 dice al final sea anatema el 8 dice más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora le repito si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema por qué porque ya andaban ahí continuo incrustando agregando el evangelio la circuncisión agregando la circuncisión cuando ya era suficiente es suficiente la gracia a la gracia no le falta no le sobra nada Jesús le dice Felipe Jesús muéstranos al padre baste mi gracia Felipe para ti baste mi gracia con eso hay no le falta nada es suficiente esto le querían agregar la circuncisión necesita la circuncisión porque si hubiera circuncidado no entonces dice Pablo entonces para qué murió Cristo para qué murió Cristo le damos el 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo ahí está bien claro que evangelio estás viviendo que evangelio estás viviendo el que cada que tú hablas algo el hombre te da un aplauso y te dice lo hiciste de lo mejor eres perfecto eres único eres ganador tienes ganado el cielo dice el evangelio si el gusto con dificultad se salva donde quedará limpio el pecador como escaparemos y despidaremos una salvación tan grande como dice el evangelio de Cristo por eso por eso hermanos necesitamos seguir la guianza del Espíritu Santo seguir la guianza del Espíritu Santo tenemos autoridad hermanos de parte de Cristo pero a veces esa autoridad no fluye ¿sabe por qué? porque uno mismo no se somete a la autoridad de él cuando uno cuando usted se somete a la autoridad de Cristo usted tiene autoridad para vencer porque él lo dijo lo dejó estipulado y establecido y es una promesa fiel que se cumple más a todos los que creen estas señales decidirán y aún cosas mayores harán también sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y expulsarán demonios pero había unos que andaban diciendo en el nombre del que dice Pablo en el nombre del que dice Pedro y dijo a Pablo y Pedro conocemos pero ustedes ¿quiénes son? y los mandó desnudos allá entre las tumbas se andaban escondiendo a Pablo a Pedro conocemos pero ¿ustedes ¿quiénes son? en el nombre del que dice Pedro no podía ni mencionar en el nombre de Jesús porque estaban copiando al hombre estaban queriendo agradar al hombre y hay otro que le dice hey ¿cuánto quieres Pedro? para que yo tenga lo mismo que tú tienes tú y yo también haga eso era un mago era un engañador dijo no pues teniendo yo lo que tiene Pedro me voy a pazar ¿cuánto quieres Pedro? porque me des eso que tienes tú para yo también hacer lo mismo tu dinero perezca contigo porque esto no se recibe más por el Espíritu Santo amén y entonces ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros hermanos? tenemos que buscar siempre el Evangelio para llenarnos de él para vivir el Evangelio tal y como él dice tal y como él dice oh pero te van a decir te van a querer perturbar ah tú eres un religioso o sabes que mi religión es Cristo y lo tuyo ¿qué religión es? el trabajo el afán porque eso es lo que significa religión algo que te ata algo que te une ahí entonces mi religión es Cristo aunque con Cristo no necesito tener una religión lo que necesito tener es una relación igual que usted igual que yo hermanos siempre y si se lo haga Cristo ese es lo fuerte porque es el único ese es el único que hoy está dando el Espíritu Santo a través de ese Espíritu Santo ese Espíritu Santo que cuando él se fue descendió al cielo rojó al Padre para que descendiera a consolarnos entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer agradar a los hombres? porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres le dice Pedro porque ya todos andaban para ser vistos de todos y no se diga el día de hoy no se diga el día de hoy están sentados en la banca y todo sin trapear sin barrer y llega el pastor y cualquiera que está más cerca de la escoba lo agarra para que lo vea ¿lo haces para Cristo o lo haces para el pastor? ¿quieres agradar a Dios o quieres agradar al hombre? ¿qué necesitamos hacer? obedecer la palabra y dejarnos guiar por su Espíritu Santo porque él nos guiará a toda justicia y a toda verdad Jesucristo es la verdad amén entonces hermanos ¿qué es lo que tenemos que hacer? agradar a Dios antes primero que a los hombres si busco el favor de los hombres entonces no soy siervo de Cristo dice Pablo y también lo digo yo y también lo debe decir usted si busco agradar a los hombres entonces no soy no soy siervo de Cristo porque Cristo Cristo hermanos nos enseñó cómo servir Cristo nos enseñó cómo servir y no esperando nada a cambio sino agradeciendo la salvación el sacrificio en la cruz del Calvario ¿quién fue el que murió por usted en la cruz? se llama Cristo Jesús de Nazaret ¿a quién tiene que agradecerle? a Cristo Jesús de Nazaret usted va y saque mercancía de fiesta y vaya y paguele leche y vía a ver si lo aceptan ¿verdad que no? jamás va a pasar eso si Cristo es el que murió en la cruz del Calvario a él sea la honra la gloria el honor y la alabanza por los siglos de los siglos y no hay otro nombre en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Cristo Jesús y no hay otro mediador entre Dios y los hombres nadie viene al Padre si no es por Cristo y todo lo que está diciendo Cristo es verdad y lo tenemos que vivir lo tenemos que aceptar nos guste o no porque este Evangelio no es para gusto es para salvación amén y digo de gustos hermanos porque cuando yo empecé a congregarme en una iglesia yo parecía que iba un jaripeo un rodeo o barrancho botas mezclilla camisa vaquera yo entraba y no miraba a nadie como yo yo no me voy a poner esa ropa pero hijo Cristo tus pensamientos no son como los míos ni tus caminos mis caminos como distante está la tierra de los cielos distante están tus pensamientos de los míos y hoy para honra y gloria de Dios he cambiado mi forma de vestir él me ha ayudado él es el que ha hecho todo en mi vida amén vamos a ver Corintios segunda 11 11 11 del 1 al 4 según de Corintios 11 del 1 al 4 ojalá ojalá me tolerares ojalá me toleraseis un poco de locura si toleradme porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero como pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo tolerarais y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles en nada he sido inferior que los que anunciaban los apóstoles el evangelio que anuncia Pablo el evangelio pero Pablo lo anuncia con celo lo anuncia con celo cuando Tomás andaba entre los doce junto con el señor y le dijeron el señor ha resucitado que me enseñe su mano y su costado a poderle creer hoy una experiencia no si tenemos de todo hoy una experiencia que le dicen a mi hermano evangelizar ven uno dio una troca porque salimos a evangelizar y le dice cuando viene Cristo cuando dime cuando dijo el señor si supieras cuando va a venir el ladrón a robarte no duermes haz lo mismo porque no sabes la hora ni el día que alguien va a elegir amén entonces le dio una respuesta le dijo las señales se están cumpliendo y es principio de dolores es la señal que él tiene ya por un pueblo limpio sin manches en la ruga que ha sido obediente desde que fuimos sellados con el Espíritu Santo para honra y gloria de su nombre amén hermano fíjese hablando del sello del Espíritu yo no sé cuántos matrimonios se enojan porque el hombre no trae el anillo estamos casados porque no traes el anillo y de hecho a mí se me olvidó pero le dije a mi esposa que se me olvidó pero ella no se enojó entonces a lo que me refiero es esto si él ya nos puso el sello del Espíritu Santo porque andamos invocando o creyendo a otros espíritus porque andamos invocando a otros espíritus si somos del Espíritu Santo porque somos y tenemos su marca lo que pasa que dice Dios no contristeis al Espíritu Santo si es que el Espíritu Santo muera en vosotros si es que vives un verdadero evangelio el Espíritu de Dios ahí está y si no no se vista que no va no se vista que no va Pablo dice porque o celo con celo de Dios con un celo que hoy me encontré también le digo que tenemos de todo para honrar y gloria de Dios me encontré con un yo creo que era chapín y gloria a Dios Dios bendiga a los chapines son bien entregados a Cristo le doy un folleto y le digo mira Dios te bendiga te doy un folleto ah si gracias Dios te bendiga digo te congregas en algún lugar y me dijo en la iglesia de usted pero yo no no me acordé en ese momento dijo si me como dijo me congrego en la iglesia de restauración y vida y yo no es que no le puse atención algo no supe que era la suya dije bueno ahí donde está no ocupe de balde su silla si hay que barrer barra si hay que trapear trapea si hay que limpiar los baños límpielos y cuando eso vea a su pastor le va a dar un privilegio de predicar de dirigir y usted haga crecer su ministerio porque nadie va a pagar por él más que usted sígase congregando no deje de congregarse nosotros no buscamos miembros para la iglesia nosotros buscamos almas para Cristo que es quien pagó verdaderamente el precio el precio de sangre para esa vida y Dios sabe que yo se lo dije con todo mi corazón porque hermanos viéndola bien mucha gente es mucha responsabilidad entonces hay que pasárselas a los demás lo bueno es que sean salvos todos son bienvenidos todos son bienvenidos lo bueno es que sean salvos hermanos lo que pasa que a veces ponen pretextos o ponen peros oh usted está muy lejos bueno ahí está otra más cerquita llegue pero que sea el alma para Cristo no importa donde se congregue lo que importa es que esa sangre no sea demandada por usted si no le habla amén allá las hermanitas trabajadoras guerreras la hermana reina la hermana margarita la hermana delina la hermana madahí y todos los que vinieron también estuvieron aconsejando lo mismo gloria a Dios porque ese es el trabajo de un cristiano de un verdadero cristiano no enfocarlo y centrarlo solamente no dale más opciones que tenga más oportunidades que se congreguen una y en otra y a mí le diga a Dios aquí ahí que se siembre se siembre y dé fruto amén amén ese es el trabajo del cristiano ese es el trabajo del evangelio y predicar el evangelio a toda criatura amén y predicar el evangelio no dice y llévatelas a tu congregación no ven y predícales ven y predícales y eso es lo que tenemos que hacer hermano y donde Dios las envíe congregarse gloria a Dios hermano que se conserven solamente en Cristo que se guarden para la venida de Cristo y se vayan también ese es el plan y el propósito de nosotros porque así hemos entendido el evangelio que quien pagó verdaderamente el precio de las almas se llama Cristo Jesús de Nazaret y lo pagó a precio de sangre amén a precio de sangre entonces no quiero decir algo de demás pero a veces uno no quiere ni sacarse la sangre para checarse el azúcar menos para entregar la sangre para por alguien sí hermanos es la verdad porque nosotros somos tan limitados como si tuviéramos un Dios que nos limita el Señor no nos limita en nada medida rebosada y apretada es lo que nos da Dios y yo no entendía herida rebosada y apretada sabe que cuando usted lleva el balde y se lo copetea bueno Cristo le hace lo mismo a ese balde lo copetea y lo agarra y lo pucha y lo pucha y lo pucha y lo pucha lo aprieta y luego le echa más Dios no se limita en Cristo no hay escasez de nada en Cristo no hay escasez de nada lo único que si hay escasez es de la fe que el pueblo no le tiene a él es esa fe porque dice que cuando vende al hombre a la tierra el hijo del hombre a la tierra hallará fe hallará fe es una pregunta que Dios hace porque lo compara a una a una viuda que le estuvo rogando al juez hazme justicia hazme justicia hazme justicia y ese juez no le tenía miedo ni a Dios ni a los hombres dice le voy a hacer justicia a esta viuda no se que un día llegue y me agarre de malas y no se que vaya a pasar le hizo justicia y le dice Jesús vieron lo que el juez injusto ha hecho con esa viuda cuanto más mi padre lo único que cuando venga el hijo de Dios a la tierra hallará fe hallará fe y si tuvieres la fe del tamaño de un granito de mostaza la semilla es la más pequeña de las hortalizas pero cuando hace crecer la mostaza es la mayor como esa mostaza y usted ve así la semilla fue mínima si nosotros tenemos esa fe igual de ese tamaño se imagina el fruto pero a veces no hay fe porque estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo y le voy a decir lo que se vive lo que vivimos lo que vivimos en las congregaciones pleito envidia y de todo de todo estamos viviendo ahorita ¿por qué? porque el diablo vino a matar hurtar y destruir pero vino Jesús a dar vida y vida en abundancia vino a deshacer las obras del maligno entonces ¿por qué estamos tan preocupados? ¿por qué no puedes oír mi palabra? ¿por qué no le crees a mi palabra? ¿por qué no crees en mí? le dice Cristo a los judíos porque mi palabra no haya cávida en vosotros por eso procuras matarme a mí hombre que les he dicho la verdad dice Jesús porque mi palabra no haya cávida en vosotros por eso tienes esa acción ¿cuántos en cuántos hay palabras del Señor? en todo debe haber palabras del Señor que Cristo dice con amor eterno te he amado sí gracias Señor porque eres el único amor verdadero el hombre me ha fallado de una y mil formas pero tú jamás me has fallado y no se lo agradecemos porque viene simplemente viene el marido en México salía un anuncio que el marido llegaba tomado o bolo como dicen ustedes o borracho como decimos los americanos y golpeaba a la mujer y otro día la mujer amanecía con el ojo morado y estaba golpeada y la miraba a su esposo y le decía ¿qué te pasa? y le decía pues a la noche llegaste tomado y me quedaste no, no te preocupes le llevaba un ramo de flores perdóname y así lo hacía todos los días hasta que le dice su mamá ten cuidado mija porque al rato esas flores no te las va a dar en la mano te las va a llevar al panteón ese era un anuncio para que fueran conscientes de la violencia interfamiliar eso se ocupan de mil cosas pero si nosotros nos ocupamos solamente del evangelio no hay cosa que nos detenga no hay cosa que nos dañe no hay cosa o mal que venga contra nosotros ¿por qué? porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús porque si es con nosotros ¿quién contra nosotros? el asunto es la pregunta surge si es con nosotros nosotros también con él o nomás estamos ahí por lo que nos da o simplemente porque es Dios debemos estar amándole viviendo esta palabra por quien es él no por lo que nos da amén entonces soy celoso dice Pablo pero con celo de Dios él no andaba reclamando almas él aún encarcelado por pregar el evangelio hacía cartas ahora le decimos llévaselas a qué llévaselas a los corintios llévaselas a los romanos todas esas cartas parte las escribió en la cárcel usted y yo que hiciéramos tengo un Cristo libertador y me tiene en la cárcel porque no vive en el evangelio debidamente Pablo lo debía tanto que Dios inspiró a través de él a que dijera Dios le dio la autoridad a que dijera sed imitadores de mí como yo de Cristo amén eso le dio a Pablo hermano que le ha dado a usted ir y predicar el evangelio hace mucho sol y predicar el evangelio no quieren oírse ir y predicar el evangelio pues no el que voy no quieren ir ir y predicar el evangelio no señor si la iglesia no va conmigo yo no voy no con que el espíritu de Dios vaya contigo es suficiente no necesitan más palabras entonces qué es lo que tenemos que hacer hermano fíjate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas pero es que si pasas por las aguas no te alegarás si por los ríos no te ahogarás y si por el fuego no te quemarás la llama no arderá en ti porque yo estoy contigo como se lo prometí a Moisés como se lo prometí a Josué te lo prometo a ti y te lo voy a cumplir pero solamente esfuérzate y sé valiente para cumplir mi palabra porque hermanos está por demás está por demás saltar gritar llorar todo es permitido pero cómo está tu relación con Dios le obedeces la palabra vives la palabra siembras la palabra compartes la palabra o la distorsionamos la distorsionamos y yo con estos brincos que estoy dando y estas lágrimas que tengo vengo y tiro cada día aquí al altar soy salvo no las lágrimas y los brincos no te van a hacer salvo lo único que te hace salvo es la perseverancia en obediencia a la palabra que es de Cristo que soy que nos daré eso es lo único que te da la garantía de la salvación más el que persevere hasta el fin en una perseverancia de obediencia en una perseverancia humilde en una perseverancia de decir señor ahora póndelo hoy para acá dale para acá para allá dale para allá pero no sentarnos Dios sabrá lo que hace no ya hizo lo suficiente para que te muevas pero al rato al rato al rato viene Cristo y se acabó ese rato entonces ¿qué tenemos que hacer hermano? ¿quién quiere ser salvo? él sí quiere ir porque aquí va a haber una tribulación tremenda ya compró el boleto ya compraron el boleto ya lo pagó su Cristo ya lo pagó su Cristo su parte la parte de usted gloria a Dios así me gusta oír esas voces que estén seguras de decir sirvo a un Cristo que viene por mí porque ese Cristo me está limpiando cada vez cada día y yo me dejo limpiar por él qué bueno hermano que nuestra renovación no es como las águilas muchos conocen la renovación de las águilas las águilas son a los 40 años ya no miran y ya no pueden agarrar la presa con sus uñas pero se van al barranco de piedra y ahí hermano rascan la piedra y rascan la piedra para que se arranquen las uñas y eso no es suficiente para que se le caigan las escamas pican con el pico ahí la piedra para que se les quiebre pero no es suficiente ¿saben qué es lo que hace llorar a los águilas? quitarse la pluma una por una y cuando empiezan a quitar las plumas una por una empiezan a llorar del dolor y cuando empiezan a llorar se les caen las escamas no hay otro método no hay gotas no hay oculistas en ninguna parte que cure un águila más que el propio dolor ¿qué es lo que te hace limpio a ti? el dolor ¿de quién? de Cristo y todavía si no lo valoramos todavía si no permitimos que nos limpie todavía si no permitimos que le demos la honra y la gloria y todavía si no permitimos que eres el primero antes que yo antes que mi familia antes que mi esposa antes que mis hijos ay pero es que si va mi esposo ¿qué voy a hacer? ¿está Cristo? ay es que si se va mi esposa ¿yo qué hago? ¿está Cristo? amén acuérdense hermano que también el hombre empezamos diciendo que el hombre es reemplazable reemplazable así como hay predicadores que dicen que sin mí no está bien la cosa y dicen si no ve quita tengo otro mejor que tú tengo otro mejor que tú ahora yo no digo que el que cambie a su esposo o su esposa porque ni yo la puedo cambiar pero si la pongo en oración a Dios él me la hace nueva criatura él me la hace nueva criatura entonces no estemos hermano con eso de pretextos no estemos con esos pretextos porque no son válidos ante Dios no son válidos de ninguna manera ante Dios porque el evangelio es uno solo es uno solo y la biblia dice en corintios que cada uno compareceremos ante el tribunal de Jesucristo y según haya sido nuestras obras será la recompensa que nos va a dar el Señor ahí no hay porque es que mi mamá es que mi papá es que mi esposo es que mis hijos es que solos usted y Cristo solos usted y Cristo ahí no va a haber intermediarios aquí ponga las excusas que quieran pero sálgase de ahí porque el unión no es válida para Cristo sálgase de ahí de esas excusas baratas esfuérzate y sé muy pero muy valiente dice no temas en nada de lo que vas a padecer porque yo estoy contigo ay si Dios conmigo quien contra mi hermano si pero donde andas que evangelio vives un evangelio light un evangelio que crees que te está solapando no te está solapando porque vendrá la condenación si estás pecando vendrá la condenación si estás pecando vamos a ver hermanos Mateo 24 23 y 24 esto es importante que si lo lean bueno todo todo es importante que lo lean pero enfoques en esto Mateo 24 23 y 24 gloria a Dios lo tiene dice entonces si alguno dijere mirar aquí está el Cristo o mirar ahí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera si fuera posible aún a los escogidos solamente bajo sus alas estamos seguros en Cristo solamente ni es por lo que usted sabe ni es por lo que usted tiene la cobertura y la seguridad solamente la da Cristo y están mencionando que allá está el Cristo y que acá y que allá y que acá están los milagros y que aquí y que allá pero si no les creáis porque vendrán falsos cristos falsos engañadores ya muchos van a engañar y los que aún hasta los que predicaban la palabra de Dios están siendo engañados porque se fueron en falsas doctrinas porque se fueron en otro evangelio diferente se van buscando otro Cristo diferente lo hay no lo hay pero está la mentira de decir que si hay Cristo solo uno salvador no más hay uno el libertador no más es uno entonces lo demás sale sobrando lo demás sale sobrando pero entonces ¿cómo hacerle para que no me engañen? puede surgir esa pregunta o ya surgió en su mente entonces ¿cómo hacer para que no me engañen? ¿cómo voy a conocer si es un falso Cristo o un falso maestro? ¿cómo lo voy a conocer? ¿cómo identificas un árbol de nuez? por su fruto ¿cómo identificas un árbol de limón? y cuando no hay fruto en el árbol de limón y cuando no hay fruto en el árbol de naranja ¿con cuál te quedas? ¿diciendo qué? ¿cuál es limón y cuál es naranja? hasta que vean hasta que vean el fruto podemos identificar el árbol hasta que veamos que está predicando podemos identificar si es enviado de Dios o es un usurpador de la palabra de Dios hermanos se ha desatado se ha desatado tanta cosa por eso dijo la advertencia cuando veas la abominación desoladora en mis altares afírmate más porque estoy por llegar hay alguien que dice yo estuve en el corazón de Dios como estuvo Juan el diablo reprenda a esa mujer Ana Méndez yo estuve en el corazón de Dios Juan como Juan dice tanta barbaridad hermanos dicen los billetes hablan estará bien de la cabeza esa señora si está cuerda está predicando un evangelio diferente si está cuerda está predicando un evangelio diferente pero no es sierva de Dios no tiene el fruto no tiene el fruto si lo dice la palabra no lo digo yo entonces ahí hermanos hay que tomar en cuenta sigue la pregunta como voy a saber como voy a identificar leamos San Juan 539 ahí está la clave 539 muchos ya se lo saben lo hallaron hermanos San Juan 539 ya lo tenemos todos es el último versículo que vamos a leer y vamos a leerlo todos juntos que dice escudriñar las sagradas escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí de quien de Cristo escudriñar yo les decía al principio que yo me enfocaba a leer leer es diferente a escudriñar escudriñar es investigar el versículo porque lo dice a quien lo dice y para que lo dice en que me beneficia en que me me pone alerta en que me pone al tanto de todo esto escudriñar escudriñar vosotros sois la luz del mundo a quien está hablando a usted que se entregó a la luz de Cristo pero aquí dice que una luz no se prende y se pone abajo de la almohada o se pone abajo de la mesa sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos escudriñele que no crea que se trata de ir a comprar una lamparita y ponerla sobre la mesa para todo el que llegue ahí lo alumbre escudriñele la luz es usted y usted no se debe esconder del evangelio sino el evangelio lo tiene que llevar a diferentes partes para que sean proclamadas las virtudes de salvación usted es la luz escudriñe y esa lámpara es usted no está hablando literalmente está hablando espiritualmente esa luz esa lámpara usted y yo tenemos que ser lámpara y como tal no podemos estar escondidos como tal no podemos ver una situación y nomás quedar mirándonos estar mirando la situación no si hay que orar interceder hay que hacerlo porque usted es la luz del mundo usted es la luz para el mundo usted es la luz de Cristo Cristo está en usted y si Cristo está en usted debe de alumbrar como alumbró Cristo y cuando usted empiece a orar como obró Jesús a Jesús a cuantos no le llevaban a su presencia le llevaban endemoniado le llevaban paralíticos cocos ciegos mancos mudos sordos hasta por atrás no tocaban el manto para ser sanados destilaba sanidad destila sanidad todavía porque está vivo vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo pero hermanos a veces no alumbramos ni en nuestras narices sí porque le achacamos al gen al gen es que somos hispanos ya no tienes que deja de ser hispano y ahora te cristiano sí a todos le echaban no tenía que ser hispano y ahorita ya me me extiendo más allá porque antes decían tenía que ser mexicano pero no hispano para que se vea más bonito entonces hermano si somos cristianos somos si Cristo está nosotros tenemos que alumbrar y todo lo dice y aconseja el Señor Jesús así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Señor que está en los cielos pero cómo van a glorificar a un Dios con un testimonio de cristianos mediocres con un testimonio de cristianos que no alumbran ni sus narices con un testimonio de cristianos que solamente se encierran y nomás ellos saben que están alabando a Dios ahí adentro el trabajo no es en cuatro paredes por eso es que nosotros estamos acá por eso es que nosotros estamos acá porque aquí hermano nosotros tenemos la libertad para ahora en gloria de Dios de salir y pregar el evangelio a toda criatura ir no esperar y predicar el evangelio cuatro paredes se pueden caer y se van a caer el día del juicio porque le decían mira Señor mira mira el templo ese grandote esta maravilla es hombre en aquel día no caerá piedra sobre piedra que no sea derribada pero el templo del Espíritu como está volteemos a verlo y digamos le falta limpieza pero para limpiar este templo hermano no se necesita escoba ni tapeador lo que se necesita es doblar rodillas y agachar la cabeza humillarnos porque es necesario hermano que nosotros mengüemos para que él crezca de nosotros amén entonces como estamos hermanos a sabiendas de como no nos van a engañar lo acabamos de leer escudriñando las escrituras escudriñando las escrituras para que no cualquiera venga y nos engañe que no cualquiera acá está el Cristo y allá vamos acá está el otro y allá oye pues cuantos hay nomás hay uno y está todavía a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí y está esperando que suene la trompeta para descender y en el aire recibirnos los que nos hemos sido fieles los que hemos perseverado hasta el fin pero perseverado en qué perseverando en obediencia perseverando en la palabra perseverando de guardándonos de toda tentación ay hermano es que si a Abraham le dijo sal de tu casa sal de tu tierra y de tu parentela se llevó a Lot con él entonces nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable pero cuando fallamos le echamos la culpa a las tinieblas y qué tiene que ver las tinieblas pues ya las dejaste ya el Señor te sacó de ahí entonces esa es la evidencia de que estamos traicionando la palabra del Señor que estamos traicionando a Cristo porque somos hijos de luz que andamos haciendo en las tinieblas alumbrando empieza a alumbrar ya sabes por dónde y luego sigue el camino para allá pero si vienes de allá derrotado es que andamos traicionando a Cristo le dijo el Señor no puede servir a dos señores no puede servir a dos señores o uno o otro y decidase ahorita porque el tiempo se acorta quizás no tenemos tiempo para decidir de que si nos queremos regresar al mundo o no porque acuérdese que aquel pueblo de Israel decía estábamos mejor allá con Faraón me iba mejor allá entonces que nosotros hermano no esté pasando eso con nosotros no yo antes hermano venía a la iglesia no me iba de lo mejor pero de todo te quejabas y no llamas a quien pedirle porque a quien tú llamabas no te escuchaba más ahora que llamas a Cristo ahí te escucha te da la respuesta te da la solución te da la cobertura te da la esperanza entonces póngase de pie mis amados hermanos póngase de pie y yo solamente mi amado hermano quiero hacerle la invitación para que estemos al tanto hermanos de que hay un solo evangelio que hay un solo Cristo hay un solo evangelio hay un solo Cristo una vez se pagó la salvación por usted no dos ni tres una sola vez entonces alguien quiere reconciliarse con Dios en esta hora o alguien quiere enterar su vida a Cristo amén amén alegria Dios alegria Dios alegria Dios gloria Dios gloria Dios gloria Dios ese es el fruto ese es el fruto de la palabra ah es que predicó muy bonito que importa que predicó lo que se predicó haz como ellos predican no como ellos hacen porque lo que siente es la palabra del Señor a él la honra y la gloria por los hijos del Espíritu usted quiere soltar a Cristo y su corazón con ese micrófono y vamos a hacerlo públicamente públicamente dice el Señor Jesús bienaventurados los que oran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que son quebrantados de espíritu porque ellos verán la gloria de Dios amén gloria a Cristo repita con una de estas palabras Señor Jesús en esta hora gloria a Dios en esta hora te pido perdón por todos mis pecados por todas mis iniquidades y agradezco Señor Jesús que has pagado el precio de mi salvación perdonando mis pecados y dando salvación a mi alma te doy gracias Padre Celestial por tu Hijo amado porque no encontré en ningún otro la salvación solamente en Cristo Jesús de Nazaret perdóname Señor escribe mi nombre en el libro de la vida ahora soy tu Hijo gloria a Dios gloria a Dios ahora soy tu Hijo y tú eres mi Dios y mi Señor aún menos gloria está detenido vamos a orar vamos a hacerlo individual el hermano se va a reconciliar pero él está entrenando su alma Cristo vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar Padre bendito es la gloria le damos gracias Padre Celestial porque tú Señor amado Señor tú no haces excepción de personas mi Dios amado Señor tu amor Señor Padre es incondicional mi Dios Padre tú no has llamado a nadie Señor Padre para reclamarle nada solamente has llamado Señor para amarle para decirle con amor eterno que amado mira Padre mi hermano Juan mi Dios amado Señor el cual mi Dios amado hoy entrega su vida a ti mi Dios amado rogamos que escriba su nombre en el libro de la vida Padre y que envíe ese ejército de ángeles a acampar sobre él Señor Padre bendito para cubrirlo Señor Padre de cualquiera sechanza del maligno mi Dios cualquiera sechanza del maligno Padre que ningún dardo Señor Padre contra él conspere mi Dios porque ahí Señor Padre ahora Señor él está bajo tu cobertura y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo tu presencia mi Dios amado lo cubrirás mi Dios amado Señor lo usarás Padre Celestial y será bendición para las naciones mi Dios te damos gracias Padre te damos gracias Hijo y te damos gracias Espíritu Santo por esta oportunidad mi Dios amado que le das Señor Padre como un día me la distes a mí como un día se la distes a todos los que estamos acá mi Dios hoy mi Dios amado Señor te damos gracias Padre por tanto amor por tanta misericordia por tanta verdad en ti mi Dios Señor Padre Celestial que de aquí en adelante Señor criatura nueva en ti mi Dios amado que ya no viva él sino tú en él mi Dios amado te damos la gloria en la gloria en la gloria en la gloria aleluya aleluya gloria a Dios Señor Jesús en esta hora te pido perdón por haberme alejado de ti mas hoy vengo con un corazón contrito y humillado porque usted conoce mi corazón conforme a tus riquezas en gloria Cristo Jesús reconcíliame con el Padre Señor te pido perdón y fortaléceme y que tu fortalezca me afirme que mi casa sea edificada sobre la roca y que venga lo que venga ahí estarás tú como un poderoso gigante un poderoso gigante cubriéndome cubriéndome perdóname Señor perdóname Cristo perdóname Padre perdóname Espíritu Santo gloria a Dios y ayúdame a seguir adelante a seguir adelante toma mi vida en tus manos toma mi vida en tus manos y hazme de nuevo y hazme de nuevo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios vamos a orar por mi hermano José Señor Jesús en esta hora Padre celestial y Padre bendito Señor le damos gracias Padre por tu Señor ahí está la parábola Señor del hijo pródigo mi Dios amado que yéndose dejo Padre gastó todo mi Dios amado Señor por cuanto se llevó pero regresó recordando que había una habitación en su casa en su casa de su Padre así como mi hermano José está recordando que hay una oportunidad todavía Señor pero que no se haga mi voluntad sino la tuya mi Dios amado Señor porque tú tienes un evangelio establecido tú tienes una palabra que es inmutable Señor y nadie la va a mover nadie la va a quitar nadie la va a agregar ni a quitar Padre celestial por eso hoy te doy gracias mi Dios amado Señor y dale una oportunidad si es tu voluntad Padre celestial y que de aquí en adelante Padre Él sea fortalecido en ti mi Dios amado y que todo Señor Padre lo que venga mi Dios amado Señor seas tú Señor el escudo Padre para que no permita a usted mi Dios que lleguen las cosas a Él usted ha venido para deshacer las obras del maligno Padre pero es usted quien decide todo esto Padre solamente nosotros intercedemos haciendo mi Dios amado Señor misericordia de Él como usted tuvo también conmigo Señor Padre y con cada uno Padre bendíganle en el nombre glorioso de Cristo Jesús protéganlo cuídelo mi Dios amado y que su nombre sea escrito en el libro de la vida nuevamente Padre y que ya jamás Señor Padre sea borrado de ahí mi Dios en el nombre de Jesús recibele en tus manos Padre en el nombre de Jesús gloria a Dios le felicito hermanos le felicito por todos los valientes el reino de los cielos se hace fuerte solamente los valientes lo levantan que es aquí que es aquí monito hermanos el tiempo es de Cristo y yo felicito también a mi hermano que el reino de los cielos se hace fuerte solamente los valientes lo levantan los valientes que ven los valientes que aún están vivos por Cristo Jesús la honra y la gloria es para Dios y yo lo felicito mi hermano por esta posición amén y le pido a la iglesia ordenadamente por este lado empiecen a felicitar porque hermano si en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente imagínense aquí también debe haber fiesta hermanos porque esto es para honra y gloria de Dios honra y gloria para el que vive amén gloria a Dios 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 me he dado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí soy un dueño y ahora mi canción para darte la gracia gracias 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. En la cruz de tu vida, entregaste todo ahí, porque te la regalaste al morir. Ya que tengo entrada hacia todos los celestiales, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias a todos los que nos han compartido, los que estuvieron compartiendo con nosotros, que se incluyeron a través de las redes sociales. Entonces, sea Dios bendiciendo y guarden esta palabra, que será de bendición para su vida. El Señor está por llegar, ustedes lo saben. Si ahí hiciste una confesión de fe, sigue buscando de Cristo. Busca una iglesia cerca, ahí donde tú vives. Y si no, si conoces a alguien, un cristiano, pues ahí dile que te invita a la congregación y acude, acude a buscar de Cristo. Y si estás cerca por acá, pues la dirección de nosotros es 6112 Veler Boulevard. Suite H. Y mi teléfono es 713-298-6426. Y si eres una mujer, una dama, el teléfono de mi esposa es 832-283-1450. Que Dios te bendiga para cualquier situación o necesidad. Si necesitas oración, si eres mujer, agarra el teléfono de mi esposa y márcale. Si eres varón, me puedes marcar a mí. Que Dios te bendiga y gracias por este acompañamiento que nos hiciste a través de esta transmisión. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.